Busca una postura cómoda en la silla, con la columna estirada, las piernas descruzadas y los brazos apoyados en los muslos o en el regazo. Pon las palmas de las manos mirando hacia arriba y permite que una suave sonrisa se vaya dibujando en tu rostro. Empieza ahora a prestar atención a las sensaciones de tu cuerpo en contacto con la silla y a las sensaciones de tus pies apoyados firmemente en el suelo. Y aunque pudieran surgir pensamientos que intentan captar tu atención con amabilidad y con firmeza, lleva la atención a los movimientos suaves y armónicos de tu respiración. Y observa cómo ese movimiento de tu respiración viene y va como las olas del mar. Y a medida que va teniendo lugar ese movimiento armónico y natural vas a ir percibiendo cómo todos tus músculos se van aflojando desde la coronilla hasta la punta de los dedos de los pies llenándote de una sensación de calma, serenidad y paz interior. Permite ahora que con cada respiración tu cuerpo se vaya relajando aún más. liberando así cualquier tensión que pudiera haberse acumulado a lo largo de los días de las semanas o de los meses. y ahora te voy a pedir que lleves tu atención a la planta de los pies y que empieces a notar esa sensación de íntima conexión con la tierra. Esa sensación de solidez de afianzamiento y de seguridad. Y a medida que avanzas en este proceso para desplegar tu verdadera grandeza vas a ir experimentando de forma cada vez más intensa esa calma imperturbable y esa confianza inamovible que proceden de tu esencia. De ese centro donde reside tu verdadero poder interior. Conecta ahora con esa maravilla que es tu cuerpo para descubrir qué parte de él está más íntimamente conectada con tu esencia. Con quien realmente eres con tu verdadero centro con aquello que te da estabilidad. Puede que esa conexión la notes con más intensidad en el abdomen el pecho o quizás en cualquier otro lugar. Busca ese lugar. Y ahora puedes permitir que surja en tu mente un número en una escala de 1 a 10 que describa la intensidad de esa sensación de calma solidez y confianza que ahora estás experimentando. ¿Qué es lo que necesitarías ahora para aumentar aún más esa sensación? Permite que sea tu inconsciente creativo el que te brinde una imagen un símbolo un sonido una sensación un sentimiento que potencia esa calma esa serenidad esa seguridad esa confianza que estás sintiendo ahora. Si tú quieres puedes darte permiso para seguir mejorando creciendo evolucionando ahora si así lo decides puedes abrirte a la posibilidad de que una transformación interior muy profunda y positiva esté teniendo lugar dentro de ti en este momento aquí y ahora esta transformación no sólo está influyendo ya en tu presente sino que además va a tener un impacto muy positivo tanto en tu pasado como en tu futuro tu inconsciente creativo está accediendo en este mismo momento a los registros de tu memoria ahí se acumulan todas tus experiencias pasadas cuando eras pequeño cuando eras pequeña ahí están muchas de las creencias que no te han dejado avanzar que no te han permitido reconocer que tienes alas y que tú no naciste para andar con dificultad sino para volar en libertad en tu infancia en tu niñez en tu adolescencia y en tu madurez tal vez interpretaste ciertas cosas que te pasaron con una evidencia incuestionable de tu falta de talento de capacidad y de valor hoy desde el presente tu inconsciente creativo tu maestro interior está ya transformando esos registros por otros que se ajustan mucho más a la realidad de quien eres una persona llena de valor y de capacidad una persona digna de ser amada tu inconsciente creativo está activando la neuroplasticidad ese proceso de reinvención en el que comienzas a formar nuevas neuronas nuevas conexiones y nuevos circuitos esos registros de la memoria que te estaban limitando mantendrán la información que hay en ellos y sin embargo al cambiar la valoración la interpretación que hiciste de lo que te pasó empezarán a dejar de limitarte aquel error que cometiste lejos de reflejar una supuesta torpeza en realidad mostraba alguien que se había atrevido a probar un camino diferente aquella aparente incapacidad para aprender algo no reflejaba una supuesta falta de inteligencia sino que mostraba la necesidad de perseverar más aquella sensación de abandono lejos de reflejar tu falta de valor solo era expresión de la marcada dificultad que muchas personas tienen para reconocer aquello que es realmente valioso tu inconsciente creativo ya está cicatrizando esas heridas y las está transformando en un motor para que te muevas en el presente y avances en el futuro con el entusiasmo la serenidad y la confianza que necesitas para poder atraer la verdadera abundancia a tu vida y la confianza aquellas limitaciones que experimentaste en el pasado ya han perdido cualquier poder para seguir formando parte de tu presente y para decidir tu futuro ahora tú eres la voz tú eres quien está al mando tú eres quien lideras tu vida tú eres quien puede construir una nueva realidad escucha esa voz que procede de tu verdadero ser y que te dice que tú sí puedes crear una vida extraordinaria ahora tú eres capaz de manifestar algo nuevo y diferente un mayor nivel de salud de bienestar de prosperidad y de felicidad que hasta ahora no hubieras podido lograrlo no quiere decir que a partir de ahora no vayas a poder a medida que tu inconsciente creativo vaya reescribiendo algunos de esos guiones que habían actuado como un lastre en tu vida empezarán a emerger nuevos recursos talentos y capacidades que aunque se encontraban ya dentro de ti estaban dormidos previo a esta experiencia que ahora estás viviendo y en la que tu inconsciente creativo tu maestro interior ha estado reseteando tu mente no habías sido consciente de ese poder que siempre había estado dentro de ti y por eso a medida que te sumerges más y más en este proceso de desplegar tu grandeza sientes como cada vez conectas con mayor intensidad con esa sabiduría que todo lo sana que todo lo transforma y que todo lo une cuando te dejas guiar por tu inconsciente creativo empiezan a abrirse nuevas puertas en tu vida para que tengas acceso a todo un mundo de posibilidad y a medida que avanzas en este proceso de resetear tu mente para desplegar tu grandeza vas ampliando aún más tu nivel de conciencia y descubres que tú sí puedes experimentar eso que anhelas en la vida porque ahora tienes una nueva sensación de quién eres en realidad y por tanto de eso a lo que sí puedes aspirar y mientras disfrutas de estas nuevas sensaciones imagina la repercusión que puede tener en tu vida futura el ser ahora aún más consciente del valor y la grandeza que hay dentro de ti permite que esas sensaciones que estás experimentando resuenen cada vez con más profundidad en tu cuerpo y que los descubrimientos que estás haciendo se vayan integrando en esa nueva forma mucho más positiva de verte de percibirte quizás ahora sea un buen momento para agradecerte el compromiso que estás demostrando por mejorar y vivir una vida extraordinaria tú puedes ahora buscar unas palabras para expresarte gratitud y puedes imaginar el impacto que tienen esas palabras en tu cuerpo en tu mente y en tu alma ahora te voy a invitar a que comiences a sentir con mayor intensidad esa energía sutil que fluye desde tu inconsciente creativo y que te está permitiendo el acceso a todo un mundo de oportunidad sigue el ritmo el fluir de esa energía y permítale que te muestra aquello que necesitas conocer de ti ábrete a la aventura y al descubrimiento mantén esa curiosidad que ayuda a conocer a comprender y a aprender percibe cómo estás en un espacio en el que algo nuevo y extraordinario está empezando a emerger está recorriendo una nueva senda un nuevo camino hacia un futuro extraordinario un futuro que va a impactar no sólo en tu vida sino también en la de tus seres queridos y puedes comenzar a sentir cómo aparecen nuevas posibilidades que antes ni siquiera sabías que existían y a medida que va recorriendo ese camino la sensación de que se está desplegando tu verdadero potencial se va haciendo cada vez más intensa y agradable y puedes sentir cómo vas avanzando con determinación ilusión y confianza hacia un futuro extraordinario y conforme sigues progresando en este proceso en el que tu inconsciente creativo está reseteando tu mente van emereciendo de manera natural nuevos recursos y habilidades y mientras sientes que una energía mágica y transformadora fluye por tu interior y te guía sabes que está sucediendo algo extraordinario y profundamente transformador dentro de ti sabes que aquello que te bloqueaba en el pasado ya no va a tener el poder de bloquearte más ahora eres más consciente de que tienes fortalezas y recursos que no sabías que tenías y ahora que te ves de una forma diferente con muchos más recursos y fortalezas comprendes que puedes convertir tus sueños en realidad descúbrete viviendo ese sueño esa visión profundamente inspiradora es defiarte de la vida es dejarte guiar por tu inconsciente creativo por tu maestro interior te está permitiendo conectar con ese extraordinario poder que te renueva por completo que sana tus heridas emocionales y que te ofrece un nuevo paisaje interior estás dando un paso hacia adelante para convertirte en esa persona que estás llamada a ser y cuando das ese paso puedes empezar a notar un nuevo nivel de ilusión de alegría de serenidad y de confianza y dado que este proceso de transformación interior es cada vez más sólido y profundo las capacidades y fortalezas que están emergiendo también las vas a ir integrando con mayor hondura ahora y esto te hace tener una disposición curiosa a la hora de descubrir lo que realmente es posible en tu vida y de qué manera puedes llegar a transmitir con tu presencia esa energía creadora que fluye por tu interior estás comprendiendo ahora que cuando dejas de querer controlar y te abres a esa guía que te ofrece tu inconsciente creativo puedes convertir cualquier problema por el que te encuentres en una oportunidad de crecimiento y mejora personal es extraordinario descubrir cómo tu maestro interior sabe buscar y encontrar soluciones creativas en los lugares más insospechados y ofrecértelas de la manera más original para que sigas avanzando en tu camino hacia la plenitud tu maestro interior es esa ayuda imprescindible que te impulsa a crear a manifestar a materializar eso que anhelas él te ofrece él te ofrece nuevos mapas nuevos recursos nuevas capacidades y te guía también por nuevos caminos es tu inconsciente creativo el que conecta tu consciencia con ese universo que es fuente de infinitas posibilidades y es también tu inconsciente creativo el que te está ofreciendo una nueva forma de ser de estar y de hacer en el mundo ahora sabes que cada vez que te embarques en este proceso de resetear tu mente para desplegar tu grandeza irás afianzando más y más en ti ese nivel de presencia que es capaz de atraer la abundancia a tu vida ahora ya sabes que dentro de ti en tu esencia radica el poder para crear una nueva realidad te voy a pedir ahora te empieces a tomar de nuevo consciencia de las sensaciones de tu cuerpo sentado en la silla y comiences a mover suavemente los dedos de los pies y los dedos de las manos llevo ahora tu atención a las sensaciones de tu respiración toma ahora una dos o tres respiraciones profundas y ve abriendo progresivamente tus ojos para volver a sentirte plenamente orientado orientada en tiempo y espacio dedica ahora unos breves instantes para estirarte y recuperar plenamente el tono muscular de partida